Este es No Hay Derecho de IDLE Radio, transmitido por Radio San Borja. Estamos ahora con Verónica Mendoza, la excandidata del Frente Amplio y dirigenta señalada del Frente Amplio también. Verónica, esto es importante decirlo, hizo una notabilísima campaña en la primera parte de las elecciones presidenciales de este año. Empezó luego de un programa de elecciones internas como candidata con un nivel de preferencia de más o menos uno medio por ciento. Y a partir de ahí, con una campaña que tenía un superávit de voluntad, de ganas, de deseos, y un déficit profundo de medios y de recursos, básicamente a fuerza, empeño, voluntad, llegó a crecer, a crecer muy rápido, este, y estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta. Pero lo significativo de esa campaña es que ha logrado por primera vez en mucho tiempo que la izquierda tenga una importante representación dentro del Congreso y que se plantee como una fuerza de consideración en el futuro político del país en el que sin duda, Verónica, va a tener un papel importante. Buenos días, Verónica. Muy buenos días, Gustavo, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, con todo lo importante que fue la segunda vuelta, la primera vuelta, perdón, ya pasó, y ahora estamos en el palotaje, en la segunda vuelta, enfrentando una disyuntiva que es potencial de gran importancia para el Perú y cuyos resultados podrían ser potencialmente muy graves. Pero antes de entrar en esto, yo quisiera, para no concentrarnos exclusivamente en este tema, que nos cuentes sobre algo que no ha tenido mayor repercusión en la prensa, que ha sido el viaje reciente que hiciste a Montevideo para entrevistarte con el expresidente de Uruguay y además del frente amplio de Uruguay, José Mujica, el Pepe Mujica, una, un, el referente en este momento de la izquierda democrática en América Latina. ¿Cómo fue esa entrevista? Bueno, fue una, un viaje algo intempestivo, una visita corta, pero significativa para nosotros, queríamos después de la primera vuelta, conocer más de cerca la experiencia del frente amplio uruguayo, que tiene algunas similitudes con nuestro proceso, salvando las distancias, por supuesto, en términos de proceso histórico y todo lo demás, pero en los términos siguientes, ¿No? En el sentido de que es, como lo es el frente amplio peruano, un agrupamiento de distintas organizaciones sociales, políticas, movimientos de distinto tamaño, de distinta historia, que han logrado convivir, en el caso uruguayo, durante cuarenta años, ¿No? Bajo procedimientos democráticos, unidos alrededor de una agenda programática, y que han logrado ser gobierno e impulsar una serie de transformaciones profundas desde la institucionalidad en la sociedad. Y nos parece importante conocer entonces esa experiencia, porque nosotros como frente amplio aquí en el Perú, tenemos la vocación de consolidarnos como plataforma política, social, que trasciende en la historia de nuestro país, y que no solamente se limite a esta campaña electoral, ¿No? Y nos parecía importante entonces recoger esa experiencia para poder, digamos, recoger lo bueno, ¿No? De la historia del frente amplio uruguayo. Bueno, Mujica es conocido por ser una persona sumamente directa, que no se anda en rodeos, y dice lo que piensa, guste o no guste, y con frecuencia sorprende, porque es obviamente lo menos convencional que existe. ¿Qué les dijo que a ti te haya sorprendido? Sobre cuál debe ser, digamos, lo esencial de la actividad de ustedes, de esta, la nueva izquierda, el nuevo socialismo. Difícil resumir la conversación, pero de lo que hemos recogido de la conversación con Pepe Mujica, pero también con representantes de distintas organizaciones políticas que participan en el frente amplio uruguayo, está por un lado la necesidad de la capacidad que necesitamos de poder superar nuestras agendas personales, ¿No? Y nuestras visiones de grupo por un programa mayor, ¿No? Y conservar la unidad, en este caso, alrededor del frente amplio uruguayo, ¿No? Eso por un lado, la necesidad de disputar sentidos comunes en la sociedad, de tratar de superar el sentido común individualista, consumista, por uno que tienda a la búsqueda del bien común, y también la necesidad de impulsar un proceso de renovación en las izquierdas, ¿No? Eso es algo que está muy presente en el debate en el frente amplio uruguayo, la necesidad de un acercamiento o un reencuentro con la ciudadanía, con el movimiento social, la necesidad de procesos profundamente democráticos, amplios, participativos, ¿No? Lejos de los caudillismos que tanto daño le han hecho a la izquierda, como la política en general, y esa voluntad, ¿No? Muy fuerte de de renovar, de renovar que también nos nos empapa a nosotros como frente amplio aquí en el Perú, y que hemos asumido como un reto de manera muy concreta, ¿No? Y que hemos tratado de evidenciar en la primera etapa de construcción del frente amplio, con los procesos democráticos que tú señalaste al inicio de tu intervención, Gustavo, haciendo lo que nunca antes había hecho aquí en el Perú, ¿No? Elecciones ciudadanas abiertas para que la gente pudiera participar en la toma de decisiones dentro de nuestro frente amplio aquí en Perú, definir la candidatura presidencial, definir las candidaturas al Congreso, en procesos democráticos, y no a dedo por la billetera como se solía hacer anteriormente, ¿No? Entonces, esa voluntad de renovar con procesos democráticos, transparentes, de cara a la ciudadanía, me parece el elemento más más fuerte e importante de lo que hemos recogido en este viaje, ¿No? En la izquierda latinoamericana actual hay dos referentes polares. Uno es el estudiado por el movimiento chavista Venezuela, que ha terminado en el actual gobierno de Maduro. El otro es el tipo de izquierda en el poder, representada por el Frente Amplio, por el presidente Mujica, por Tabaré Vázquez, y que radicalmente diferentes en el sentido de que en el segundo se han no solamente respetado, sino cultivado y avanzado las libertades individuales, y se ha dado una legislación que en muchos otros casos hubiera resultado sorprendente en favor de las minorías, de las de los grupos alternativos en el nivel en el nivel de género, nivel sexual, respecto de la política de drogas, y varias otras cosas en el mismo sentido. Finalmente han chocado el actual secretario de la OEA, el uruguayo y procedente, además de esas filas, Luis Almagro, ha tenido los choques más duros con el gobierno venezolano que haya tenido cualquier funcionario. Entonces, dentro de eso, que me imagino ha tenido particular resonancia ese debate dentro de la izquierda peruana y dentro del Frente Amplio, ¿cómo los está impactando eso a ustedes? Nosotros como Frente Amplio, aquí en el Perú, desde el principio muy claramente, Gustavo, nos hemos reivindicado como una fuerza que tiene una vocación profundamente democrática, ¿no? La democracia no puede ser solamente un discurso hacia afuera, sino que tiene que ser una práctica constante, permanente, cotidiana, en el ejercicio de la política, en la construcción de los espacios políticos, ¿no? Y en esa línea vamos a vamos a seguir, ¿no? Y en el respeto de las libertades individuales, en el respeto profundo por los derechos humanos y esa es nuestra línea de trabajo, ¿no? Y por eso creo que es importante ahora reconociendo que hay una suerte de fin de ciclo, ¿no? De ciertos progresismos en Latinoamérica en rumbar un proceso de renovación de las izquierdas, ¿no? Proceso dentro del cual nosotros queremos insertarnos desde el frente amplio peruano, poniendo por delante o dándole centralidad a las prácticas democráticas, a la lucha frontal contra la corrupción, porque sí creo que ha habido cierto nivel de permisividad en algunos casos respecto a la corrupción, y quienes aspiramos a un cambio profundo para nuestra sociedad, para nuestros países, no podemos darle ni un centímetro, no podemos cederle ni un centímetro a la corrupción, junto con, en el caso particular peruano, garantizar el pleno respeto y los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, las comunidades campesinas, al lado de, por supuesto, los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBI, etcétera, que son para nosotros agendas importantes, principales, ¿no? A las cuales no renunciamos en campaña electoral aquí en Perú, por mucho que fueran controversiales, y a las cuales no vamos a renunciar tampoco de aquí en adelante, ¿no? Y entrando ya a la crepitante actualidad y a las decisiones trascendentales que se va a tomar el domingo siguiente, tú ya tomaste la decisión y formalmente has llamado a través de un video que se ha viralizado en YouTube de votar por Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta. Tardaste un tanto en esta decisión, en decirlo abiertamente. Hubo un intermedio en el que se habló de no blanco, no viciado, no queico, pero quedó como una suerte de pudor respecto del siguiente paso. ¿Puede ser brevemente por qué ha sido ese largo proceso? En realidad, Gustavo, nosotros como Frente Amplio, al día siguiente de la primera vuelta, dimos una posición absolutamente clara y contundente. Dijimos que nos afirmábamos desde ese momento como oposición vigilante, fiscalizadora, democrática y propositiva también, por supuesto, a cualquiera, ¿no? Que fue, a cualquiera que resultara electo en la segunda vuelta, porque discrepábamos profundamente de sus visiones programáticas, pero también inmediatamente señalamos que para nosotros la peor amenaza que se cernía sobre nuestro país era la posibilidad del retorno al fujimorismo. Y recordamos desde aquel momento y desde aquel día todo lo que significó la dictadura fujimorista y lo que se podría reeditar entonces eventualmente con un gobierno de la señora Fujimori y hemos hecho campaña activa más que cualquier otra fuerza política a lo largo de estas semanas desde el Frente Amplio, nuestros activistas, nuestros comités contra el fujimorismo. Repito, recordando lo que fue la dictadura, pero también en cuanto fueron saliendo a la luz señalando, subrayando los vínculos del fujimorismo con el narcotráfico. Así que nosotros hemos estado en campaña activa permanente en ese sentido. Lo que cambió en las últimas semanas es que la señora Fujimori se fue posicionando, ¿No? Por encima del señor Kuczynski en en las últimas encuestas, con lo cual un voto blanco o viciado terminaba favoreciendo en el conteo final a la señora Fujimori y lo que correspondía entonces en la línea de nuestra vocación de cerrar el paso a la corrupción, a la violencia, al narcotráfico, no quedaba más remedio que decidir un voto explícito, este, o un o marcar explícitamente PPK para cerrar el paso al fujimorismo. Dejando eso sí, siempre en claro, que no se trata de un aval, ¿No? Un acuerdo, un pacto con el señor Kuczynski, no hay nada de ello, nuestros programas difieren radicalmente, pero la peor amenaza que hay para nuestro país, a nuestro juicio en estos momentos, es el fujimorismo y es a este al cual hay que cerrarle el paso con nuestro voto este cinco de junio. Ayer hablábamos acá con Steve Levitsky y recordábamos algunos casos históricos parecidos, como el que hubo en Francia, cuando se enfrentaron en el balotaje en la segunda vuelta, luego Jacques Chirac, luego de haber derrotado a Lionel Jospin, el dirigente socialista, y tener como contrincante a Jean-Marie Le Pen de la ultraderecha francesa. En ese momento, al margen de las amargas diferencias que tenían los socialistas con Chirac, no solamente con los golistas, sino específicamente con Chirac, resolvieron darle su apoyo para poder prevenir un mal mucho mayor que hubiera sido el que Le Pen hubiera podido llegar a la derecha y en Francia fue derrotado. Entonces, Levitsky estaba diciendo de que cuando hablamos sobre si es que una circunstancia así, esa coalición instantánea temporal, como se ha dado en otras circunstancias mayores y más dramática de la historia, cuando hay un enemigo de gran peligro que enfrentar, esas políticas de aliados, esas coaliciones temporales, este, si esa iba a tener el mismo resultado acá, él dijo de que el gran problema es de que esto se estaba dando en la víspera, que había demorado demasiado en hacerse. Y cuando tú te pones a ver, no sé, analizar las encuestas, resulta que en efecto donde ha habido un mayor retraso en la movilización democrática frente a la candidatura de Fujimori, ha sido en los sectores rurales, en buena parte de los cuales el Frente Amplio ha tenido gran presencia y fuerza, sobre todo en el sur del Perú. ¿Tú crees, de acuerdo con la experiencia que tienes, además, en la movilización de los cuadros, de que la, el, el pedido, la exhortación a votar y apoyar la candidatura de Kuczynski vaya a hacer lo suficientemente rápida como para poder llegar a las bases de afiliados y simpatizantes del Frente Amplio? Es difícil cuantificarlo, ¿no? Nosotros somos perfectamente conscientes de que no hay una capacidad en doce automática, ¿no? Pero yo quiero reiterar, Gustavo, que nuestro posicionamiento no ha sido solamente de hace, el de hace algunos días, sino desde el inicio de, digamos, la segunda parte de la campaña electoral. Yo misma estuve en el sur, estuve en Ayacucho, en Apurima, que estuve en Tacna, para agradecer el respaldo mayoritario que tuvimos en estas regiones, para anunciar que el Frente Amplio iba a continuar trabajando, que íbamos a hacer una oposición firme, vigilante, fiscalizadora, democrática, pero también en cada uno de estos viajes, cada una de estas visitas a calles, plazas, mercados, organizaciones sociales, para señalar, ¿no? Convocar, invocar a que le cerremos el paso a la mafia fujimorista, ¿no? Y nosotros hemos estado, repito, en campaña activa. Y esperamos, lo que hemos también buscado hacer es no pretender decirle a la gente cómo tiene que marcar, ¿no? En una lógica, este, paternalista, sino darle la información, ¿no? Eh, pertinente para que pueda tomar una decisión, ¿no? Y eso es lo que pretendemos ahora, no decirle a la gente cómo tiene que marcar, pero sí darle la información para que pueda tomar la mejor decisión posible, ¿no? Y hay, en ese sentido... Una cosa es marcar y la otra es exhortar. Exhortar. Agangar. Claro, lo que he querido, en todo caso, de manera personal, subrayar en mi último mensaje, eh, es el hecho de que en el contexto actual, un voto blanco o viciado, que finalmente es legítimo y que yo respeto, pero quienes tenían esa intención de votar blanco y viciado, tienen que saber que a estas alturas es un es un voto que favorece a la señora Fujimori, ¿no? Es un voto para Fujimori. Eso, exactamente. Entonces, y que si es que realmente comparten con nosotros esta vocación de cerrarle el paso al Fujimorismo, que representa hoy la corrupción, el narcotráfico, la violencia, entonces lo que correspondería es marcar PPK. Esa es la información que hemos querido dar para que la ciudadanía tome la decisión que crean conveniente, ¿no? En función de su posicionamiento político, pero creo que también no nos hemos quedado ahí, hemos hecho esfuerzos en relevar las denuncias últimas periodísticas gravísimas, ¿no? que ponen en evidencia o actualizan los vínculos claros entre el Fujimorismo y el narcotráfico, ¿no? Porque creo que sobre esto no no se ha hecho lo suficiente, ¿no? De parte de otros líderes políticos, ¿no? Que han preferido abstenerse de participar en esta segunda etapa del proceso electoral. Yo creo en particular que ante las últimas denuncias gravísimas que explicitan los vínculos entre personas allegadas del entorno más inmediato de la señora Fujimori con el narcotráfico, había que llamar la atención sobre esto, denunciarlo, reiterar la denuncia para que la gente tuviera absoluta conciencia de la amenaza que significaría este tener al Fujimorismo en el en el gobierno, ¿no? Además, reeditando prácticas montesinistas como la de el candidato actual a la vicepresidencia de la señora Fujimori, que no ha tenido ningún reparo en manipular un audio, manipular un medio de comunicación, manipular periodistas, todo con el objetivo, ¿no? De apañar, esto de lavarle la cara al señor Joaquín Ramírez, secretario general y principal financiista de la señora Fujimori, ¿no? Y había además que señalar, ¿no? El nivel de cinismo y de mentira de la señora Fujimori, cuando dice, por ejemplo, que ella recién se entera de todo esto, ¿no? Que no podía tomar una decisión anteriormente cuando sabemos que el Ministerio Público abrió investigación proceso por lavado de activos contra el señor Ramírez en el dos mil catorce y ella tuvo toda esa información en aquel momento y tuvo todo ese tiempo dos años para tomar la decisión que correspondía, que era apartarlo inmediatamente, ¿no? De su entorno más inmediato, pero no, ella lo mantuvo ahí como su persona de confianza, como su secretario general, como la persona que le financia la movilidad, los carros, los mítines, y ni siquiera, dice ella, le preguntó de dónde venía la plata. Entonces, eso no se puede pasar por alto, porque es una muestra clara de que la señora Fujimori no tiene autoridad moral, no tiene capacidad para combatir la delincuencia, el narcotráfico, la violencia, si ella lo que hace es mantener en su entorno sin ningún problema personas que están involucradas con ese tipo de delitos. Entonces, eso, eso también, Gustavo, con todos los costos que implica, no hemos dudado en señalarlo, en reiterarlo para que la gente lo sepa, ¿no? Y pueda valorarlo en el momento de decidir su voto este 5 de junio. Para ser precisos, en este caso, lo que está probado históricamente, al margen de toda duda, son los vínculos que tuvo la dictadura de Alberto Fujimori a través de Vladimir Montesinos con el narcotráfico. El caso de Vaticano, el caso de los camellos, del que se habla poco, pero donde quedó ampliamente documentado, son dos de los muchos en los que ello quedó bastante claro, aparte de muchas otras circunstancias, narcobuques, narcoaviones, etcétera. Así es. En el caso específico de Keiko Fujimori, el problema central es su vinculación con Joaquín Ramírez, que está procesado, que está acusado, perdón, acusado por la entonces procuradora Julia Príncipe, para que, y a petición de que se lo investigue por un presunto lavado de dinero, por no tener fuentes claras sobre el origen de su dinero. Y eso, Joaquín Ramírez, sobrino de Fidel Ramírez, de Alas Peruanas, sobre quien también existen las mismas peticiones de investigación. Joaquín Ramírez no solamente ha sido secretario general de Fuerza Popular, sino ha sido principal financiista, dueño de la casa en la que Keiko Fujimori vive, dueño del cuartel general de campaña, y dueño de la movilidad de Keiko Fujimori. y la otra cosa.